Buenas tardes, muchas gracias. ¿Por qué venir? Una pregunta que me han hecho ya varias veces. Porque es una liga que para mí está creciendo mucho, está siendo más competitiva cada vez más. Agradecer la confianza a Jesse, a Matías por traerme acá, por darme una oportunidad de seguir cumpliendo mi sueño, que es jugar fútbol, y simplemente por eso. Si tú vuelves a ver la liga, cada vez la están viendo más. En México se habla mucho de la Liga MLS. Hay grandes estrellas, grandes jugadores, cada vez va llegando más y más potencial a la liga, como si fuera en Europa, con grandes estrellas. Entonces, creo que es una plataforma y un punto donde te pueden voltear a ver, tanto como en la Liga MX como acá. Y por eso es que tomo la decisión de venir acá. He venido a jugar partidos amistosos, la conozco, sé que hay muchos latinos, muchos mexicanos. Las instalaciones las voy conociendo aún, lo que conozco está muy completo. El equipo, como le dice Jesse, a lo mejor el año pasado no iba tan bien. Hoy ha sido un año totalmente diferente, donde no empezaron tan bien los partidos, pero hoy el equipo es muy competitivo, está en los puestos de arriba. Cada vez se está hablando más de San José, ya es un equipo del que se habla y que le tienen respeto a enfrentarlo. Entonces, creo que se está trabajando muy bien acá. Puedo jugar el centro delantero, atrás del delantero, por izquierda, por derecha. Son las posiciones donde me ha usado Matías. Digo, estoy contento de estar acá. Soy un jugador más que viene a aportar, que tiene humildad, tiene corazón y viene a ganarse un lugar. Sé que voy llegando, pero voy a pelear por un lugar. No me gusta que me regalen nada. Entonces, vengo a aportar todo a mí y Carlos Fierro viene a aportar a este equipo. Más que presión, estoy contento de ser el mexicano que está. Como te dije, que hay muchos mexicanos acá. Sé la responsabilidad que conlleva eso, que esté gente de tu propio país acá, que te vengan a ver, que te exijan, que te pidan, pero al final de cuentas tú estás trabajando para tu afición y para el equipo. Tienes que responderle, ¿no? La afición siempre va a ser así, siempre va a apoyar, pero siempre me ha gustado la presión transformarla en algo positivo, ¿no? Algo que te motiva a trabajar día con día para darles una alegría a ellos.